Señores IPS y entidades responsables de pago, asesoría y servicios AICESAS. Pone a su disposición nuestros servicios en donde auditamos sus facturas, facturamos sus servicios de salud prestados en todos los niveles de complejidad, analizamos sus cuentas médicas, analizamos y respondemos sus glosas, organizamos su agendamiento médico y demás servicios que requieran para el mejoramiento continuo en su proceso de cartera y cobro por servicios de salud con personal entrenado, calificado y en los tiempos previstos según su contratación, con calidad y precios muy cómodos para convertirnos en sus mejores aliados en el proceso administrativo mucho más factible que contratar personal de planta. También les ayudamos a contratar su personal o lo entrenamos para los cargos de facturación, analistas, servicio al cliente, autorizaciones, citas médicas y centros de contacto telefónico al usuario. Contáctenos y visiten nuestra página web para mayor información.